¿Por qué será que al hombre no le gusta ir al urólogo? Tranquilo que ya me va a acabar, papi. Relajado. Como en dos meses. Recordemos que hacer el examen de próstata es muy necesario en los hombres. Este examen se les recomienda a los hombres de 50 años que no tienen ningún factor de riesgo. Si existen factores de riesgo, debemos comenzar este examen a partir de los 40 o 45 años. El tacto rectal no solamente nos muestra si hay alguna alteración en la próstata, sino también otras enfermedades pélvicas. Así que tú, hombre, no tienes por qué tener miedo o por qué sentirte mal o menos hombre porque te hagan el tacto rectal. Cuídate y previene de un cáncer de próstata. Sígueme para más videos.